bueno mi gente acabo ya vengo de la calle no sé de una maona empedera encajonar con el corto salió ahora ante mí más ahora empedera miren ahí comentar no va en tu cajón y entró de nuevo más ahora empedera número 56 voy a proceder a la altura una hora empedera Mira, te encargo